Hola bellezas, bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen, yo soy Milena y si es primera vez que pasas por este canal, te cuento que aquí vas a encontrar videos de maquillaje, de cabello, de belleza, tips, mejor dicho, si te encanta todo este tipo de contenido, te invito a que te suscribas en ese botoncito que dice suscribirse, simplemente pinchas allí y ya no tienes que hacer absolutamente más nada y así no te vas a perder de ningún video. El día de hoy voy a hacerles la reseña de este producto que se llama leche pal pelo, es una mascarilla nutritiva que ayuda a reparar el cabello, sobre todo aquellos cabellos débiles, quebradizos, este es especial para rizos y afro y especial para pelo seco y maltratado, que por lo general estos tipos de cabello que son rizados, que son crespos, que son afro, esos tipos de cabello son demasiado secos y necesitan siempre una reparación, una nutrición, una hidratación que es lo más importante y este producto promete todas esas cosas. Les quise hacer la reseña porque llevo un tiempo ya utilizándolo y desde que lo probé la primera vez quedé enamorada, fue como un amor a primera vista y por eso se los quise compartir. Pero les recuerdo que los cabellos no son todos iguales, lo que me sirva a mí no necesariamente te va a servir a ti, yo se los quise compartir por si alguno de ustedes no lo conocen y lo quieren probar, quieren escuchar reseñas acerca del producto, cosas buenas, cosas positivas y por eso el día de hoy les voy a hacer esa reseña. Y es que desde la primera vez que lo utilicé he notado cambios muy positivos y significativos en mi cabello. Este es un producto que desde la primera aplicación ya tú sientes el cambio, sientes el cabello supremamente hidratado, suave, sedoso y no es como esos otros productos que uno apenas se aplica, se lo juaga, o sea, te lo aplicas, sientes como esa sedosidad y esa subavidad, pero cuando te lo retiras sientes como que ya ahí se perdió el encanta, como que necesitas algo más, necesitas aplicarle algo más y la prueba fehaciente del día de hoy es que hoy precisamente no tengo aplicado absolutamente nada en el cabello, no me apliqué nada para definir, ni espuma, ni crema, ni nada, simplemente me lo lavé, me apliqué mi mascarilla, me apliqué el acondicionador, me lo enjuagué y así quedó. Y precisamente les quería mostrar así como está el cabello hoy, porque normalmente estos cabellos si uno no les aplica nada, quedan demasiado apelmazados, sin definición de rizos, no, mejor dicho, tiene uno que aplicarle alguna cosa pues para que se vea decente, pero cuando yo utilizo esta mascarilla, créanme que no necesito nada y eso lo hago muy seguido, sobre todo cuando necesito que el cabello descanse en tantos productos, que descanse de cremas, de geles, de espumas y es que los ingredientes que contiene esa mascarilla hacen ese trabajo de nutrir, de hidratar profundamente y también de reparar el cabello desde adentro, también estimula el crecimiento, da brillo y controla la caída. ¿Y cuáles son sus ingredientes? Bueno, a pesar de que ustedes le vean así como la vaquita acá y las manchitas de vaca, no quiere decir que eso contenga leche de vaca, no señores. Eso contiene leche de coco, proteína de coco, también contiene aceite de aguacate, aceite de oliva y aloe vera. Esos ingredientes son los necesarios para que estos tipos de cabello mantengan muy hidratados. Entonces es un producto muy natural, es libre de sal, libre de parabenos y tiene un olor fantástico. No es un olor demasiado exagerado como esos olores que se le van a uno por acá y ya le da uno de todo. La consistencia es como de lechita también, no es muy líquido, tampoco es demasiado pastoso o muy cremoso, sino que la consistencia es como de una cremita de leche, algo así, no sé, es súper rico. Dentro de esta línea de rizos y afro también tienen el shampoo y un termoprotector. ¿El termoprotector qué quiere decir como sobre todo en este tipo de cabellos? Pues hay personas que a pesar de que tienen el pelo crespo, pues les gusta de vez en cuando plancharse o pasarse un secador y pues todos esos calores maltratan el pelo. Lo que hace el termoprotector es cubrirlo, o sea, como formar una capa para proteger el pelo de esos calores. También lo pueden utilizar cuando van a la playa, cuando van a la piscina, cuando van a tomar el sol para proteger su cabello. Este tipo de producto también viene para otros tipos de cabello, cabellos normales, cabellos teñidos, o sea, siempre hay una línea especial para cada tipo de cabello. Yo, como este es mi caso de pelo rizado, entonces por eso les estoy hablando de este en particular. No utilizo el shampoo porque en ese momento estoy utilizando otros, pero probablemente en alguna ocasión lo probaré. Y el termoprotector tampoco siento que lo necesite porque pues primero yo ya dejé la plancha, el secador, eso ya quedó en el olvido, en el baúl de los recuerdos. Y tampoco es que vaya mucho a la playa, ni a la piscina, ni que aguante mucho sol, pues entonces no necesito ese producto. Pero este sí lo necesito y lo volveré a comprar, inmediatamente se me acabe, volveré a comprar otro. Su costo aproximado es de $20,000 pesos, $25,000 pesos, dependiendo pues como donde lo consigas. Este contiene 440 mililitros, o sea que es un buen tamaño y que te va a durar mucho tiempo porque no necesitas de aplicarte demasiado producto. ¿Y cómo lo aplico? Bueno, muy sencillo. Esta mascarilla no se deja aplicada en el cabello, esta se debe retirar. Entonces primero lavo normal el cabello con el shampoo, me lo juago, aplico acondicionador, de medios a puntas, me lo juago y después por último me aplico la mascarilla. Esta la aplico en todo el pelo, incluyendo el cuero cabelludo, porque yo aquí soy un poquito reseca. Si ustedes tienen el cuero cabelludo graso, es mejor que lo apliquen de largos a puntas y para que no se les vaya pronto a engrasar más. Yo si lo aplico en todo el cabello, hago unos masajes en el cuero cabelludo, lo dejo actuar unos 5 minutos y luego lo retiro con agua fría. ¿Qué cambios veo? Pues brillo, suavidad, sedosidad, hidratación, cero freeze y sobre todo el no tener que ayudarme con otro tipo de producto para definir los rizos. De verdad que sí funciona, o sea, para mí sí funciona. Ya dependiendo el tipo de rizo que tú tengas o dependiendo el cabello que tengas, pues él va a reaccionar a estos productos. Me gusta muchísimo porque es muy natural, o sea, no contiene tantos químicos como otras mascarillas. Tiene productos muy naturales y sobre todo es hecho en Colombia. Así que hay que apoyar todos los productos colombianos. Y listo, ya no tengo absolutamente más nada que decir. Yo creo que ya todo lo dije acá. Si tienen de pronto alguna duda o inquietud, me lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto se los voy a aclarar o se los voy a responder. Y no siendo más, me despido con un beso enorme. Si les gustó el video, no olviden darle like, no olviden compartirlo. Los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.